Bueno, primero, a los 13 años, 13, 14 años, estuve un tiempo, unos 3, 4 meses, con el profesor Moritz Von Acher, que pues en realidad es el maestro de todos los que hacemos taekwondo aquí en Victoria. Él llegó al 16 Méndez, un gimnasio que estaba ahí, a una cuadra de aquel famoso sapo mojado, que había ahí en el 17, y ahí tuvo el gimnasio en la esquina. Yo al principio fui, tendría que como 13, 14 años, algunos meses. Después me retiré, empecé a entrenar box también, me gustaba mucho el box. Y después a los 14 años, 15 años, vi una exhibición que hicieron el profesor Moritz y Fabricio, su hermano, en el gimnasio Raga, que en ese tiempo no se llamaba así, pero ahí estaba ese gimnasio. Hicía una exhibición que se llama Full Contact, que era con guantes y patadas, y me llamó mucho la atención. Y en ese tiempo vi una película también, que fuimos al cine, y que se llamaba Operación Dragón, con Bruce Lee. Y no, pues entonces todos salíamos tirando patadas, así como la de Mario Almada salían tirando balazos, así igual en esta, este, de ahí empecé a entrenar, y pues ya no dejé el taekwondo. Empezamos a pelear Full Contact con el profesor Moritz, después empecé a competir en taekwondo, me empezó a gustar. Y gracias a Dios, en el año del 89, quedé en una preselección nacional, después en el 1990, estuve concentrado en México, también gané otro selectivo nacional, y pero ahí ya fue por Nuevo León, porque estaba entrenando yo en Monterrey con el hermano profesor Moritz, con el profesor Fabricio Bonacci. Sí, era futbolista. Yo creo que la mayoría de los jóvenes o niños en aquel tiempo jugábamos fútbol. Era fútbol lo que hacía, me gustaba el atletismo. Yo vivía a dos cuadras de donde puso el profesor Moritz el gimnasio, y de ahí empecé a entrenar con él, y la verdad desde ahí, pues él ha sido mi profesor toda la vida, y gracias a Dios que lo conocí. Porque me enseñó, aparte, a dar clase, me enseñó a competir, pero a un amigo sí, le haces más caso, y pues digo, el profesor siempre ha sido persona de bien, siempre ha ayudado, y desde ahí somos muy amigos. Bueno, de ahí, de 1990, yo estuve en una preselección, regreso y el profesor me dice que se va a Monterrey, a poner otro gimnasio allá, que quería que me quedara aquí, y ya no regresé a México a la selección, me quedé en este gimnasio, ya no estábamos en el 16, ya no sabíamos venir para acá. Yo desde como en el 83, 84, que empecé a entrenar, 85, en el 16 Méndez, de ahí para acá, en esa época, yo creo que más o menos en el 87, nos venimos a este gimnasio que es el 11 Mina, y en 1990 él se va a Monterrey, y ya me quedo yo solo en el gimnasio. Al principio dábamos clase los dos, después ya me quedo yo solo a dar clase aquí en este gimnasio. Empiezo a tener una generación muy buena, que la había empezado él, y seguí yo, que fue Arturo de León, que fue medalla de oro en Centroamericano Universitario, fue campeón nacional universitario, fue Miguel Coque, estuvo en todos los primeros lugares a nivel nacional. Antes de ser Olimpiada se llamaba Talentos Deportivos, Enrique Manrique Herrera, él también fue medallista, Mariano Lara, Cintia Cedillo, tuve como 7, 8 medallistas, los primeros de esa época y de esa edad para Tamaulipas. De ahí empiezan a salir, la mayoría de estas personas que te menciono ahorita son maestros, tienen gimnasio, como Arturo de León, Enrique Manrique, Joaquín de León, ellos tienen gimnasio en Reynosa, y algunos en otras partes, en algunas otras partes de Tamaulipas. De ahí empieza una otra generación buenísima, donde vienen triunfos nacionales, ahí por la medalla de oro del Centroamericano, y una medalla de plata en los Juegos de Orensa España, de Arturo de León, y las medallas nacionales de Mariano, de Cintia, de Enrique Manrique, me dan el premio estatal del deporte, en 1997. Me lo entrega Raúl González, que era el titular de Conade en ese tiempo, no, perdón, Ibarcín Niega, Ibarcín Niega era el titular de Conade en ese tiempo. Y después viene otra generación muy, muy buena, donde viene mi hijo, que fue seis veces campeón nacional entre Olimpiada y Junior, fue campeón centroamericano, fue décimo lugar mundial, campeón del abierto de Estados Unidos, de Suecia, dos veces del de Estados Unidos y uno de Suecia. Viene Pablo Aces, campeón nacional, segundo lugar en el Junior, campeonato nacional Junior, viene Elías, viene Elías, se me va el apellido ahorita, Elías, él saca oro en la Olimpiada Nacional, y saca oro en el Junior, y saca plata, bronce, dos bronces y una plata, en la universidad, en los Juegos Universitarios de la Universidad, y viene Alejandra Lozano, ella saca oro en la Universidad, saca oro, dos oros en Junior, un oro en Olimpiada y una plata en Olimpiada. Muchísima satisfacción de ver que, como siempre lo hemos mencionado, nosotros pues somos maestros y después entrenadores, porque si te das cuenta aquí tenemos niños de tres años, de cuatro años, es el caso de ellos, ellos llegaron de cuatro, tres años, cinco años, y ya verlos de 21, 22 años siendo campeones, ahorita por ejemplo las puertas que se está abriendo para el taekwondo en las universidades, actualmente tengo una hija que terminó en mayo su carrera de diseño industrial en el TEC de Monterrey, mecada por el taekwondo, fue cinco veces, cuatro veces medallista para la universidad, para el TEC, y este, se hizo creadora una beca, por el, por el, por el, la competencia del taekwondo, aparte le dieron, este, residencia, le dan alimentos, pues es un trato muy diferente al que teníamos en aquel tiempo nosotros por el deporte, antes era básquetbol, fútbol americano, atletismo, y de repente fútbol, ahorita el taekwondo está en una elite diferente, ya las universidades voltean a ver este deporte, los están becando, ahorita tenemos una alumna que se acaba de ir el semestre pasado a la UDEM, becado también por el taekwondo, está compitiendo por la UDEM, y este, pues es una satisfacción tremenda, porque los conoces desde chiquitos, desde, que vienen, que los traen a veces a fuerza, que la disciplina de estar entrenando diario, de que tienen que ir al físico, que tienen que esforzarse, y de repente verlos que ya son medallistas, la verdad, es un orgullo tremendísimo, porque les enseñaste, haz de cuenta que todo lo básico, desde que inicia el deporte, hasta llegar a ser campeones. Ahorita tengo nietos, nietos, nietos ya de alumnos, no, pues, la verdad es un compromiso muy grande, por la confianza que, que el trabajo nos ha dado, porque si estuvieron ellos, estuvieron sus hijos, y ahora están sus nietos, quiere decir que algo bueno estamos haciendo en ellos, y aquí los tenemos, aquí tengo muchísimos ejemplos de chavos que, que fueron alumnos de chiquitos, ahorita tengo a sus hijos, y ya tengo a los hijos de sus hijos, o sea, es, es una satisfacción que la verdad, que ahora sí que no la cambias por nada, es algo en el cual, dices, vale la pena el tiempo, el esfuerzo que ha invertido, por el cariño que te demuestran, por la confianza, y sobre todo lo que yo siempre he dicho, mira, en cualquier cosa que tú hagas en la vida, puedes echar a perder y vuelves a ser, un albañil, un, el que tú me digas, ¿sí?, un plomero, o si se rompió algo, lo vuelves a reparar, pero la vida de un niño, o de un ser humano, ahí sí tienes que tener mucho cuidado, y, y empezar a hacer todo, este, conforme Dios te da a entender, para que, para que tú, tú lo puedas sacar adelante, la verdad también le doy muchas gracias a Dios, que me ha dado la sabiduría para poder enseñarle a los niños, y tener esa paciencia, que sólo él te puede dar, para que el niño empiece a aprender. Pues mira, yo tengo 36 años continuos de dar clase de Taekwondo, 37 años voy a cumplir, la agrupación cumple 40, yo inicié con ellos cuando llegó el profesor Moritz, pero te digo, estuve en un lapso de 4 meses, 5 meses, y me retiré como año y medio, y ya después regresé, y ya desde la segunda vez que regresé, ya no me volví a salir. Bueno, en lo que es Taekwondo, sí nos han reconocido en eventos, en torneos, en otros estados, inclusive en Estados Unidos tenemos varios reconocimientos que nos han dado, los más importantes pues son el Premio Estatal del Deporte, y el Premio Municipal del Deporte, me lo han entregado dos veces, el Municipal y el Estatal una vez, porque ya no se puede volver a sacar ese premio. La verdad, este es algo muy, muy padre, muy, muy bonito que te reconozcan, y también un compromiso para seguir adelante y seguir haciendo las cosas como hasta ahorita las estamos haciendo, y sobre todo te das cuenta también de que todo esto es prácticamente un apoyo de los padres de familia, de los niños, de los competidores, que primero eran niños y después ya son jóvenes y adultos, y se están haciendo competidores, porque en realidad, pues todo lo que uno les enseña, ellos son los que al final de cuentas lo ponen en práctica, y es algo muy importante tener en cuenta que tiene que haber mucha comunión entre los que son padres de familia, competidores y maestros. Sí, es una disciplina que día a día crece más, ahorita la verdad estamos muy contentos, porque acaban de sacar dos plazas olímpicas para México, que se había estado batallando, y ahorita ya los pesos completos de México, tanto varonil como femenil, acaban de obtener su pase a juegos olímpicos, y mañana van los otros dos, los de menor peso, los fin fly, uno de ellos fue compañero de mi hijo, muchos años, fue a un mundial, fueron a un mundial juntos, Brandon Plaza, él estuvieron en la selección nacional, y lo conozco prácticamente desde que tiene 14 años, es un muchacho muy bueno, muy dedicado, y la verdad es que es toda una vida la que invierten ahí, dejan de hacer muchísimas cosas, dejan a veces hasta de estudiar por estar compitiendo, porque llega un momento que es tan exigente el deporte que tiene que estar un mes, dos meses fuera de México, entonces aunque ya hay mucha facilidad en las universidades de que les dan oportunidad de que estén estudiando en línea y todo, pero a veces los entrenamientos son tan fuertes que la verdad el muchacho no puede ni en línea estudiar, entonces la verdad yo me pongo en el lugar de ellos, es toda una vida dedicada al deporte, y sobre todo lo que más te acabo de mencionar, te dejan muchas cosas por lograrlo, y a veces se queda en el medio, no pueden lograrlo. Ver a alguien en Fuegos Olímpicos, algo muy bien, ese sería, fíjate que gracias a Dios no es sueño, o sea, es un anhelo que pudiera tener, pero no me quita el sueño tampoco, pero digo, para mí pues es lo máximo que hay en el deporte de Amateo, y sería muy padre estarlo viendo, tampoco me voy a sentir frustrado o fracasado si no lo llegara a lograr, pero sí sería, la verdad, algo muy importante. Pues fue una experiencia, la verdad que, muy agradable, ver lo que yo ya sabía, lo que muchos años hemos visto, y lo que yo entiendo de todos los que están en la administración, en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro estado, es algo en el cual, te vuelvo a repetir, tiene que ser una comunión entre entrenadores, padres de familia, atletas y las autoridades deportivas, porque no hay un presupuesto que te alcance para satisfacer todas las necesidades de todos los deportes, la verdad, no alcanzaría, yo te lo digo esto con toda confianza, porque lo pienso desde antes de haber estado en el municipio con Óscar Almaraz, que la verdad, él me apoyó muchísimo, esa es otra, si tu jefe o tu máxima autoridad no te apoyas, pues por muchas ganas que tú tengas, no puedes hacer nada. La verdad, aquí el apoyo viene de, en este caso, de Óscar, que fue el presidente municipal, y que nos apoyó en todo, a los atletas de Victoria, todos los estuvo apoyando, pero sí es importante destacar de que es una comunidad la que se tiene que hacer ahí, entre los atletas, padres de familia, entrenadores y autoridades deportivas. No teníamos petos electrónicos, gracias a la gestión del licenciado Carlos Fernández, el gobernador hizo la inversión, y ahorita Tamaulipas es de los estados que tiene ya petos electrónicos, tenemos 12 petos electrónicos, tres áreas, la verdad, de a partir de Olimpiada Nacional para que ellos se comprometieron, te soy honesto, yo dije, todos los años pasados se han comprometido, pero no ellos, sí nos cumplieron, entonces es algo que también los padres de familia del taekwondo reconocen, porque hay apoyo en esa parte, por parte de las autoridades. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Alemania y en Corea, con una selección que se preparó para Juegos Olímpicos, en donde Óscar Salazar sacó medalla de plata, y Didi sacó bronce, a esa Olimpiada yo fui con ellos por la selección nacional, estuve con ellos dos meses, y la verdad, pues mil de anécdotas, te puedo decir la de Óscar Salazar en un mundial peleando con la rodilla, este, prácticamente fracturada, y así terminó y ganó desde la primera pelea. en Corea lo vi yo pelear preparándose con todo para Juegos Olímpicos con su rodilla bien lastimada, y ahorita ahí tengo unas fotos que te voy a enseñar donde él trae la rodilla, se la preparaba para poder entrenar, o sea, ves tu gente que dices tú, estos atletas son, son de otro mundo, porque, están, ellos sí tienen un sueño desde que nacen de ser medallistas olímpicos, de, y lo quieren lograr a la costa, a costa de lo que sea, y la verdad, este, aprendes muchísimo de ver esos muchachos, esos jóvenes, cómo, este, se preparan, cómo dan todo su esfuerzo y todas sus ganas, y, todo siempre pensando en nuestro país, entonces eso es algo muy bonito y te deja muchísima enseñanza. Aquí una cosa es que el niño llegue al gimnasio, ya llegando al gimnasio, ya como maestros nos encargamos, y yo lo que siempre les he dicho a los papás, porque no es que el niño ya no quiere venir, le digo no, si usted le pregunta, el niño no va a querer ni ir a la escuela, y no por eso vamos a dejar de llevarlos, entonces aquí la situación es la disciplina, que llegue el niño ya estando aquí entrena, porque va a entrenar, y, porque nosotros como quiera, este, yo soy licenciado en la educación física, hemos llevado psicología infantil, hemos tenido, entonces, hay una manera de cómo empezar a entrarle a los niños, empezarlos a convencer, y sobre todo, primero tienen que creer lo que ellos, lo que ellos quieren aprender, que sí lo quieren aprender, y ya después, es cuestión de los maestros, que los vayan guiando, pero, en realidad, si es bien importante, porque, me hablan de mucho de la obesidad, este, infantil en México, pero nos confundimos un poquito, porque les quieren echar la culpa a los entrenadores, o a los maestros de educación física, y tristemente, no volteamos a ver el problema real que tiene México, que es la alimentación, ahí es donde viene, porque, si tú pones un niño a correr, digo, pues ni que fuera caballo, porque todo el día me hubiera corriendo, entonces, la obesidad es por lo que comen, no por lo que dejan de hacer o hacen.